desde grado y posgrado, así como docentes que quisieran también acompañar la propuesta que nos está haciendo el Prorectorado de Gestión, ustedes ya habrán podido leer algo en la propia convocatoria, y bueno, a nosotros nos parece que la Facultad de Psicología y las ganas de poder aprender y aportar, que tenemos todos, por algo también estamos acá, pueden generar cosas interesantes para la universidad. Así que yo básicamente lo que voy a hacer es dejar la palabra al Prorector de Gestión para que presente la propuesta, y después ustedes hacen todas las preguntas que consideren necesarias, que para eso estamos. Obviamente, bueno, ahí está mi nombrecito en el Zoom, esto es fantástico, ahorramos parte de la presentación, o cuando uno se olvida los nombres, yo soy asistente académica de la Facultad de Psicología, para los que no me conocen, y obviamente voy a articular y a facilitarles lo que sea necesario para que ustedes puedan llevar adelante la propuesta, si les entusiasma y quieren trabajar en esto. Así que le doy la palabra al profesor Luis Leopoldo. Gracias Mónica, muchas gracias, y fantástico esta iniciativa de la Facultad de poder concretar esta reunión, buenos días para todas y para todos. A ver, mencionar primero que, bueno, aprovecho y hago un comentario, porque la presencia, por ejemplo, de Leticia aquí, Leticia es la responsable, como quizás sepa la gente de la Facultad de Psicología, de la Unidad de Comunicación de la Facultad de Psicología, quizás algunos no sepan que es la responsable también del equipo de comunicación del Proletorado de Gestión, y es una de las explicaciones de que hayamos mejorado tanto, aunque nos falta mucho, pero hayamos mejorado tanto en aspectos de comunicación del Proletorado de Gestión. También está presente Alejandro Viñolo, que es integrante del equipo del Proletorado, y bueno, y asumo que hay estudiantes, bueno, conozco a Andrea Fernández, que hemos trabajado juntos en años anteriores y estamos trabajando juntos incluso en este momento en un curso. Comento rápidamente también para otras intervenciones o aportes que puedan hacer tanto Alejandro como Leticia, y preguntas, intercambios. Quizás ustedes sepan, pero si no, voy rápidamente, la Universidad de la República organiza sus actividades en cuatro prorectorados, un prorectorado de enseñanza, de extensión y actividades en el medio, de investigación y de gestión. Los tres primeros tienen que ver con los cometidos claves de la Universidad de la República. La enseñanza, la investigación, la extensión. El Prorectorado de Gestión tiene un cometido, una tarea fundamental, que es contribuir al mejor desarrollo de las actividades de esos tres, otros tres prorectorados, pero a su vez contribuir con los cometidos fundamentales que tiene la Universidad. Nosotros entendemos que la gestión está en función de contribuir con estos dos cometidos claves que son producir conocimiento y formar y desarrollar capacidades humanas. Y eso se explica en la formación de grado, de posgrado, en la actualización permanente. Pero con ese foco pensamos y concebimos el Prorectorado de Gestión, que podría llamarse de otra manera, es decir, desde nuestra concepción podría ser un Prorectorado en la Organización del Trabajo, según lo que, por ejemplo, desarrollamos con nuestro grupo de investigación y programa en la propia Facultad de Psicología. Partimos de la base que, y es una definición rápida que utilizamos en el equipo de Prorectorado de Gestión, que cuando hablamos de un Prorectorado de Gestión, hablamos de un Prorectorado que trabaja en la producción de organización, en la contribución a desarrollar proyectos organizados para cumplir con esos cometidos. Esta propuesta, Espacio G, se basa en la idea que para desarrollar una gestión universitaria integral con una perspectiva interdisciplinar, intersectorial, e integrada, articulada, conectada con los otros Prorectorados y con los otros ámbitos de la Universidad de la República, necesitamos que la gestión no sea entendida solamente como una pragmática acrítica, por decirlo de alguna manera. Y eso requiere que la producción de conocimiento acerca de la gestión es muy importante. Es una, desde esta perspectiva, es una debilidad que la universidad tiene. De hecho, el Prorectorado de Gestión se organiza en cuatro alineamientos estratégicos, que son los que se han incorporado al plan estratégico de desarrollo de la universidad, lo que tiene que ver con la transformación organizativa, en segundo lugar, segundo lugar a los efectos de la exposición, podemos empezar por cualquiera de ellos, las tecnologías de gestión y gobierno abierto, la gestión de campus y la escuela de gobierno. Esos cuatro alineamientos están transversalizados, retroalimentados, con una política de comunicación que sale de la base que lo que hacemos desde el Prorectorado de Gestión, en gran medida, tiene que estar articulado, conectado, conocido, informado, con el conjunto de la comunidad universitaria. Para eso, entonces, nos hemos planteado que es muy importante la producción de conocimientos, y lo que podríamos decir rápidamente, el pienso acerca de la gestión. Y para ello, hemos apelado a la propuesta de que el Prorectorado de Gestión sea un ámbito receptivo a estudiantes de grado y posgrado, que, en función de los requerimientos de su formación, necesiten realizar prácticas, o pasantías, o, en el caso de psicología, que conocemos, tesis finales, trabajos finales de grado, o tesis de posgrado, que puedan conectarse con esta perspectiva de la gestión, y que puedan, trabajando coordinadamente con nosotros, contar con el Prorectorado de Gestión como una pista, como una plataforma de encuentro, de conversación, de diálogo con otros y otras practicantes, o tesistas, de distintos campos disciplinares. Les comento, en concreto, que nosotros, a partir del trabajo que realizó Alejandro el año pasado, estamos terminando ahora una primera experiencia de dos practicantes de la Licenciatura de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales, que han estado trabajando con nosotros en el último semestre, y que han aportado muchísimo. Una de ellas, trabajando específicamente en lo que tiene que ver con el grupo de gestión de campus, el Prorectorado de Gestión, tiene encomendada la tarea de contribuir a desarrollar una teoría y una práctica respecto a la necesidad de establecer, no ámbitos universitarios por separado o aislados unos de otros, sino de desarrollar una perspectiva abierta a la comunidad y abierta a la comunidad universitaria de campus, que establezca una conexión, no solo edilística, se me había ido el audio. Esto ha implicado, por ejemplo, lo digo, esta estudiante en particular, por ejemplo, habla muy bien inglés, y por ejemplo, ha tenido un papel muy importante en los intercambios que tenemos con universidades, otras universidades de distintos países del mundo, con los que estamos intercambiando respecto a conocer su experiencia en organización y gestión de campus universitarios. Pero además, ha estudiado mucho, ha relevado materiales, ha colaborado junto con una integrante del equipo en la elaboración de documentos, etc. Lo que nosotros les proponemos eventualmente, si esto les interesara a ustedes, es que además el Proditorado de Gestión establecería una referencia específica para que ustedes no estén carentes de un relacionamiento colaborativo. Es decir, es alguien que les reciba, que pueda coordinar con ustedes, que trabaje con ustedes. Entonces, hay otra estudiante que estamos terminando el trabajo, que ha trabajado en el primer diseño de una propuesta de un curso para las distintas secretarías de la universidad, es decir, secretarías de decanato, de direcciones, pero no solamente técnico-administrativo, sino también direcciones de institutos o de departamentos, y también en el diseño de una propuesta para un curso a dictar por el Instituto de Capacitación de Información sobre la Dirección de distintos equipos universitarios. Les pongo esto como ejemplo, ahora acabamos de concretar, y va a comenzar en mayo también, y que ha coordinado Alejandro, una doctoranda de la Facultad de Ingeniería que está realizando una tesis acerca de temas vinculados con gestión de riesgo y aspectos de residuos y demás, solicitó a su doctorado que le validen la posibilidad de hacer una estancia en el Proletorado de Gestión como parte de sus trabajos de investigación y entonces eso le va a facilitar a ella el poder contar con información y con coordinaciones con distintos servicios que el Proletorado puede facilitarle aunque no es que dependa de nosotros, pero a su vez va a aportar con su producción en conocimiento y en ayudar a desarrollar distintas actividades. Entonces, si hubiera interesadas o interesados, obviamente nosotros estamos pensando en esto que para sostenerse tiene que tener una validación, nos parece que el sistema de créditos es muy valioso en eso, de forma tal de que a ustedes también no solamente contribuyan con el Proletorado, sino que les permita acceder a determinados créditos. Obviamente hay que tener ganas de estudiar, de conocer, de aprender, etcétera, pero bueno, si eso está ligado con un sistema de validación por todo ese esfuerzo de ustedes, nos parece que es bárbaro. Bueno, he tratado de ir rápido, no sé qué tan claro he sido, pero bueno, sobre todo por si Alejandro o Leticia quieren agregar otra perspectiva. Bien, buenos días a todas y a todos. Un poco para complementar lo que plantea Luis, creo que las personas que están aquí tienen el interés en temas de gestión, creo que asumimos que son cuestiones muchas veces que no tienen la repercusión que otros temas, es un campo que se está construyendo continuamente, permanentemente, y me parece que el Proletorado de Gestión lo que permite es que en estas instancias, ya sea de prácticas, poder acercarse, es el conocimiento, pero aplicado, digamos, es la posibilidad de lo que ustedes están estudiando poder llevarlo a un plano de la cotidianeidad, entiendo que es un plus que tiene el espacio de Proletorado de Gestión para los estudiantes que les pueda interesar el tema. Yo le voy a preguntar a Mónica si yo tengo la posibilidad de compartir pantalla. Un poco lo que les quería mostrar, es muy rápido, pero porque muchas veces en otras presentaciones hacemos una presentación, bueno, temática general de nuestras líneas, bueno, en mi caso lo que es a la interna del equipo de trabajo, referencia a los temas vinculados a la escuela de gobierno, es decir, todos los distintos instrumentos que tienen como objetivo la formación y capacitación, pero muchas veces faltan cuestiones como más, bueno, qué proyectos específicos estamos trabajando. Un poco más ilustrativo para poder comentar. Entonces, comentaba previamente, porque tuvimos una reunión antes con Mónica, de la necesidad capaz de traer algunos como ejemplos de cuestiones que estamos trabajando en la actualidad. Entonces, esto es muy para arriba, pero para ver un poco lo diverso de los temas que estamos trabajando, yo les puedo hacer un poco más hincapié en lo que son vinculados a escuelas de gobierno, pero pensemos que escuelas de gobierno, por ejemplo, tiene a su interior dentro de esa línea, y como les decíamos siempre, en diálogo con las otras líneas que forman parte del proletorado de gestión, tenemos actividades como el programa de tutorías entre pares, que ustedes quizás lo conozcan, que es de Progresa, que hemos hecho un acuerdo específico con ellos. Esto es importante, esto lo menciono en el caso de nuestra línea, tenemos como un interés particular en lo que es poder trabajar con distintas poblaciones de, por ejemplo, de funcionarios y funcionarias TAS, que no han terminado la educación secundaria, por ejemplo. Entonces, para nosotros sería de mucho interés poder contar con estudiantes que les puedan interesar esos temas de educación, y aplicado a un colectivo específico como son los funcionarios y funcionarias TAS, Técnicos Administrativos de Servicios, como anteriormente se conocían como funcionarios no docentes. Esto es un ejemplo, pero también dentro de lo que trabajamos en Escuela de Gobierno, tenemos un programa específico de financiamiento de propuestas de proyectos de mejora de gestión a la interna de la UERAR. Al mismo tiempo, lo que son los fondos, financian instancias de movilidad de funcionarios nacional como internacional, bueno, obviamente el contexto ahora no lo permite, pero estoy comentando, si les interesa a alguno en particular, me puedo explayar un poco. Pero hay, bueno, por ejemplo, Luis hacía mención a lo que es la línea de gestión de campus, se está trabajando con programas de accesibilidad en los distintos espacios de la UERAR. Capacitación, implementación de protocolos en gestión de residuos, lo que comentaba Luis, en el caso de esta estudiante que vamos a recibir, ella le interesa particularmente poder implementar este tema en el hospital de clínicas. Otras cuestiones como la Feria Modo UERAR, que fue una primera experiencia el año pasado, que fue, no, la pandemia fue una feria que se pasó al plano virtual, donde distintos espacios de la UERAR pudieron presentar buenas prácticas de trabajo en materia de gestión, y también distintos intercambios a otros espacios también dentro de la UERAR que necesitaban poder conocer otras experiencias, ya que detectaban ciertas debilidades o aspectos a mejorar dentro de su gestión cotidiana. Estoy siendo muy rápido, pero me parece que, por lo menos para tener un ejemplo más concreto de lo que trabajamos habitualmente. El proyecto de nomenclatura universitaria, que también lleva adelante gestión de campus, la compañera Mariana Leoni, vean acá, por ejemplo, es un proyecto que se trabaja en una primera etapa, que fue el desarrollo de un sitio web, y una segunda etapa, que son discusiones, y esto en lo personal me parece súper interesante, de cómo nombrar espacios universitarios, y esto vinculado, por ejemplo, a cuestiones de igualdad de género, un relevamiento que se hace, que se percibe que distintos espacios de la UERAR tienen mayormente nombres masculinos. Bueno, poder trabajar sobre lo que es el nomenclator y ir con una perspectiva de, determinante de lo que es una mirada de género, poder avanzar a esto, a cambiar, pero el cambio de nombre en realidad es mucho más que simplemente lo concreto de ese cambio, poder dar una vuelta a esto, a ver qué consideramos, qué personas, a quienes consideramos merecedoras de nombrar a un determinado espacio de la UERAR, por ejemplo. Cuestiones como que ya se están implementando, lo que es el paso del expediente papel al expediente electrónico, realmente eso es una iniciativa transformadora para lo que es la gestión cotidiana de la UERAR, es un proyecto que lleva nuestra compañera Cintia Bufa en la línea de tecnologías de gestión. Bueno, después otras iniciativas, por ejemplo, la construcción de una base de datos de programas de movilidad, entendemos esto junto con la Secretaría de Relaciones Internacionales, que es importante poder tener en un único espacio los datos de las personas que vienen a estudiar al Uruguay, pero también las personas de la UERAR que se van afuera a estudiar. Ese dato está, pero es la necesidad de poder sistematizar esto, por ejemplo, para poder hacer investigaciones, poder trabajar con datos que a la gente que le pueda interesar puedan acceder. Esto le comento como me parecía interesante poder mencionarles algunos proyectos concretos, hay muchos más, pero un pantallazo de lo que se pueden, digo, a los que les pueda interesar, a qué iniciativas pueden encontrar en nuestro espacio. Esto quiere decir que si ustedes tienen también, no se agota aquí, si ustedes tienen intenciones, otras ideas, otras propuestas, por supuesto que son bienvenidas, hay una apertura de nuestro espacio a recibir y fundamentalmente poder tener con nosotros otras miradas de otras disciplinas al trabajo que se realiza cotidianamente. Gracias, espero que se hayan entendido. Leticia, ¿tú querés agregar algo? Sí, capaz que aprovechar lo que comentaba Alejandro y voy a compartir pantalla para mostrarles nuestro sitio web y seguramente han ingresado a él porque estaba en la difusión de esta actividad, pero mostrarles rápidamente dónde está alojada la información de cada línea y algunas de las noticias que están vinculadas a ellas como para que tengan un poco más de información. Bueno, el sitio web es gestion.delar.edu.u y a través del menú programas, aquí están las líneas de trabajo del pro-rectorado, y en transformación organizativa van a encontrar un resumen de la línea de trabajo, lo mismo con tecnologías de gestión, escuela de gobierno universitario y gestión de campus, y luego también sobre los temas y proyectos que comentaba Alejandro dentro del menú noticias, aquí van a ver todas las noticias que publicamos desde el equipo de comunicación, algunas de ellas replicadas desde otros espacios de la universidad, y dentro de las líneas de trabajo también por aquí pueden acceder a algunas de las acciones que se han venido haciendo en función de cada una de estas líneas. Las actividades de la feria Modo del AR, algunas acciones vinculadas a la línea de tecnologías de gestión, y bueno, como más insumos para poder acceder a esta información que comentaba. Solo eso. Gracias. Bueno, escuchamos preguntas, dudas, comentarios. Adiós. Hola, buen día. Sí, perdón. No, no pasa nada. Yo voy a dejar mi correo, por si les interesa después. Igual Mónica lo tiene, se lo puede pasar por consultas más específicas. Bien, Andrea.